¡Viva Leganés! Hoy es 31 de mayo cuando se constituyó la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y bueno pues hay que recordar, hay que señalar que los castellanos manchegos, los de origen de Castilla-La Mancha, vecinos de Leganés, pues son los más numerosos, ¿no? Si se puede decir así, pues son la regionalidad más numerosa de Leganés. La Casa de Castilla-La Mancha se fundó el tiempo que hace, que va a hacer 25 años, y estamos porque rememoramos un poquito nuestra tierra y hoy principalmente más, porque desde que vinieron las autonomías, Castilla-La Mancha, Dios gracias, ha superado muchos obstáculos y muy buenos crecimientos que está teniendo. Es un ejemplo claro de cómo es el movimiento asociativo y sobre todo el movimiento de Casas Regionales en Leganés. Son la parte más activa de la cultura de este municipio a nivel de asociaciones. La Casa Regional es un ejemplo de ello y un ejemplo de continuidad. Recientemente ha renovado la Junta Directiva y eso significa que el compromiso de la ciudad sigue con muchísimas más ganas y con muchísimo más ánimo. Tenemos un grupo de teatro, tenemos otro grupo de Jotas, hay también una coral y una rondalla, y vamos, hacemos muchas actividades, tenemos también la UPL, una universidad popular, ahora estamos en la Semana Cultural y también hemos hecho varios actos, como la presentación del Libro de Alase, también hemos traído un grupo de Madrid, una coral a cantar, ha actuado en nuestra casa, ayer hicimos teatro, y bueno, todos los días tenemos y además muy contentos y la gente está respondiendo muy bien y muy contentos todos. ¿Cómo están conviviendo con todos los ciudadanos que pertenecemos a la ciudad de Leganés en la cantidad de actividades que día tras día realizan en nuestra ciudad? ¿De cómo hay una simbiosis total entre unos que han venido, en este caso de Castilla-La Mancha, otros que han llegado a Andalucía, otros de Castilla-León, en sus semanas culturales, en la matanza, es decir, haciendo obras de teatro, infinidad de, todos los viernes. Yo creo que honrarles a ellos, honrarles a su día, es honrarnos a nosotros mismos, porque, como acabo de decir, en muy buena medida, Leganés es fruto del trabajo, de la ilusión y del esfuerzo con el que llegaron muchos castellanos manchegos a Madrid, a hacer una vida nueva, a buscar más oportunidades y más prosperidad. Si continuamos conforme estamos, los socios ya somos mayores, nuestros muchachos, los jóvenes de Leganés, entonces, animarlos, porque tenemos una gran casa, que es un espacio grande, en la cual se pueden hacer muchas actividades, la gente joven, sobre todo con su iniciativa y su ímpetu. Gracias.